¿Quién eres tú? ¿O eres libre? Sí. ¿Totalmente libre? Sí, ahí es libre. ¿Te estás yendo? Sí. Ok. ¡Suscríbete al canal! Ahí. Sí, ella es libre. Ok. El que ama mucho. ¿Cómo? El que ama mucho. Dios perdona todos sus pecados. Ella ama mucho. Ella ama mucho. Depresión. Depresión. El nombre de Jesús es depresión. Esta mujer es depresión. El nombre de Jesús ya. El nombre de Jesús ya. El nombre de Jesucristo. Totalmente libre. Un abrazo de Jesucristo. Mi Cristo. Yo te amo. Mi Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a River Reyes. Gloria a River Reyes. es tuyo, es lo tuyo, es lo tuyo, es lo tuyo, mis hijos son tuyos, es tuyo, ay mi Dios, es tuyo, tus abrazos, es tuyo, tus caricias, es tuyo, su calor, es cierto, es cierto, Ay, mi Señor, mi Rey, ay, mi Jesús, el Señor Jesucristo, que mucho ama, que me has perdonado. Amén. ¡Aleluya! 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 ay mi Dios ay 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 ahí traje su grito quita el señor quita el señor 6 ay 1 91 ay mi Dios ay me amas mucho me amas mucho mi Dios me amas me amas bastante me amas no puedo yo puedo sentir gracias 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 yo puedo sentir que yo puedo sentir que Dios me dio algo en mis manos bien me amas yo puedo sentir jesús cari jesús ay je jesús 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 Santo. Gracias. 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 ¿Cómo está su fe, hermana? Gracias. Muy bien. Grande. Fortalecido. Fortalecido. Amén. Fortalecido. ¿Cómo está su fe, hermana? Bien, hermano. He visto muchas cosas. Gracias. Impactantes, pero interesantes. Gracias.